Es una rehabilitación que ya se inició el día de ayer en el rebombeo megaproyecto que se encuentra en la colonia San Pablo Norte, San Pablo Sur. Bueno, abastece lo que son las dos colonias y las manzanas que se encuentran en esta zona. Este equipo trabaja casi 24 horas todos los días, los 365 días del año. Entonces ya era factible de cambiarlo porque la afectación fue también por los temblores, por todos los movimientos que hay aquí en el puerto y en toda la región del Istmo. Y pues también como cloramos el agua con hipoclorito de sodio, entonces va desgastando también lo que es las varillas. Entonces ya presentaba vibraciones el equipo, el motor de 40 HP y hace 3, 4 meses hemos presentado muchos problemas en el rebombeo. Entonces ya se tomó la decisión, la opción y se está realizando. Lo hacemos con recursos propios, lo hacemos con la recaudación que paga el usuario. Siempre lo he dicho que la recaudación que llega se canaliza en este tipo de horas, en este tipo de reparaciones. Por eso es importante, siempre lo he recalcado, que hay que cubrir sus pagos de servicio de agua potable porque es el mismo recurso para compra de equipos, reparación de equipos, hacer este tipo de trabajos.